¡Suscríbete al canal! 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 Cuando digo que no No entiendo Digo que no voy a perder y pierdo ¿Qué pedo? Ok Me voy a callar Porque no quiero perder Otra vez Ya sé que este juego pasó de moda Pero pues bueno no A mí me vale madres porque lo hago Un mes después Ok me callo Es un pinche video solamente Por un pinche nivel ¿Qué pedo pasa? No entiendo Ok Aquí ya no entiendo Aquí ya no entiendo Aquí ya no entiendo No mames No mames No mames A la madre No 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 Abajo 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 No mames Había una pinche moneda Ay mierda Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey A la madre Yo dije No mames No mames si había monedas A la madre wey No mames Y sin gracia sabía que había monedas Pero bueno vamos Vamos No importa Vamos a seguirle A mí me vale madres A mí me vale madres Este si ya lo jugué Eh no le No No en esta cuenta Pero si ya lo jugué Como por así Medio Pues si dos años wey Ay la madre Si es cierto Se me había olvidado esta parte Ah pero esta parte es fácil Es fácil Esta si es fácil No es de Iba a decir que era fácil Pero se me había olvidado esa escena Ya llevo dos años Sin jugar No me echen la sal Y además dije Apenas Apenas este Hoy dije Ah se me ocurrió la idea de subir Geometry Dash Pero no No el original Sino este Para después ya subir el original Diciendo A la madre Para que todos digan Ah que vergas juegas Pero no En realidad no juego vergas Soy bien imbécil Ok Va a venir algo chido Ok ok Este es fácil Este es fácil Este es fácil A la madre Esto es epilepsia No mames No Ok hay que tomarlo con calma No es decir que este nivel Es tan difícil No 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 Solo que yo soy el imbécil Y yo pierdo Ustedes no son Ustedes me van a Me van a banear Dijo A la madre Eres un pinche Noob Perdón Llevo dos años Sin jugar Este pinche videojuego Y aún así Lo siento gente Perdón Para no hacer el video largo Mejor le he decidido De dejarlo aquí Vamos a hacer una segunda parte Si obviamente Si vamos a seguir Si vamos a seguir Aunque sea un noob Pero a la madre Me vale madres Vamos a seguirle Y por eso Espero que les haya gustado Yo a lo personal Si me casaré mucho Pero si Lo logré Y me sentí feliz Pero nos vemos Hasta la próxima Bye Bye